Si deseas consultar información de revistas, newspapers, tesis, entre otros, el CISNAP cuenta con 74 bases de datos multidisciplinarias y especializadas. Para ingresar hay que dar campusvirtual.polibran.edu.co, dar clic en Universidad, luego Biblioteca. Aquí apreciamos en nuestros servicios la biblioteca virtual. Damos clic y se despliegan nuestros recursos electrónicos organizados alfabéticamente de la A a la Z. Se escoge el recurso de interés. Para este ejemplo vamos a elegir el recurso ScienceDirect. El sistema solicita una validación de usuario y contraseña. Estos datos son los mismos con los que se ingresa al correo institucional o la plataforma Moodle. La plataforma permite realizar búsquedas por palabras claves, autor, título de la revista o publicación. Asimismo cuenta con una opción de búsqueda avanzada, mediante la cual se realizan búsquedas más específicas. Para nuestro ejemplo, buscaremos por palabra clave el término International Economy. Vale la pena mencionar que esta es una base de datos en investigación, por lo que recomendamos que los términos o títulos a buscar se deben ingresar en inglés, con el fin de obtener mayor información. Para la consulta del documento, se hace clic sobre el título o sobre el icono PDF, para su respectiva consulta o descarga. Estamos atentos a cualquier inquietud. Gracias. 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 Gracias.